El ex campeón mundial de boxeo José Quibrajícara Alfaro tendrá una nueva oportunidad de renacer en el boxeo cuando enfrenta el 26 de noviembre en Filipinas al local Jason Pagara, campeón internacional del peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo. Oportunidad que esperaba de hace mucho el Quibrajícara de cara a otra oportunidad de título mundial. O sea, en otras palabras, quien lo quiere utilizar de trampolín soy yo porque quien está urgido de ganar soy yo realmente. Yo soy quien necesito catapultarme a través de ganarle a Jason Pagara, alguien que está rankeado, viene de ganarle en el año anterior 2015 a Santos Benavides después a dos mexicanos y se coronó regional asiático de la OMB y por eso en sí, por mí es muy importantísimo ganarle a Pagara. El Nicaragüen sustenta el récord de 28 victorias y 10 derrotas y este año perdió un México contra Pedro Camberto en su única visita a los links de 2016. Derrota que presagió el retiro para el Pujilnica pero dice que está listo para más. He visto dos o tres peleas de él, es un tipo que le gusta chocar por su estatura, que él es más chico, le gusta ir al frente. Creo que va a ser una pelea explosiva entre los dos ya que a mí igual, de igual manera me gusta ir al choque porque yo soy un boxeador muy fuerte, de mucha fortaleza y tengo el potencial también para poder utilizar mi yate y poderlo mantener a distancia. Las condiciones han sido las óptimas para hacer ese proceso. La pelea se hará en 140 líderes ante un rival que tiene el récord de 39 victorias y dos derrotas y por el momento es el retador número uno para el título en ese peso mundial de la OMB. Por eso estaba entrenando fuerte en el gimnasio Roger Lechón. Tengo casi dos meses de estar, mes y medio de estar preparándome, tengo prácticamente otro mes de chance porque la pelea es hasta el otro 26 y yo creo que estoy con el tiempo suficiente trabajando muy holgadamente para en sí poder traer una victoria contundente allá en Filipinas. Creo que sí, yo creo que estoy todavía en un momento oportuno donde el boxeo se me está poniendo más emocionante. Todavía hay bolsa más grande, vienen momentos mejores, se me aproximan todavía oportunidades más que en el principio. Creo que estoy en un momento oportuno para estar boxeando. Alfaro ha sido abatido por la inactividad en los últimos años, pero el ahora comentarista deportivo ve en este combate el inicio para regresar a ser un referente al boxeo nacional.